Hola, esta semana en la revista Contraluz Cúcuta.co analizamos los hechos regionales, locales y también de la zona de frontera. Contamos con un selecto grupo de invitados para conversar con ellos y darle un vistazo a la realidad regional, a la realidad que nos envuelve día a día. Bueno, comenzamos la semana con Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander. Luego, Emperatriz Meisi nos habló acerca de la prosperidad social. Después, los defensores Jorge Villavizar y Benito Bonilla, pues, hablaron sobre los derechos humanos en Norte de Santander. Y el deportista Ángel Gabriel, con él hablamos sobre el programa Oster te invita, Oster te inspira 2020. Y el viernes, viernes de cultura, subimos con nosotros a Ciro Cano, poeta, escritor y hombre de medios de comunicación. Luego, Gregorio Rodríguez, el hombre que hizo posible que Corozal sea el pueblito más cercano de las estrellas. Nos habló sobre la segunda temporal. Y el sábado, rematamos con el cucuteño fuera de casa, con el cucuteño que vive en este momento en el exterior. El señor Isidro Lizarazo, lo conectamos desde Canadá. Nos habló de sus experiencias, de todas sus vivencias y de todos estos largos años que ha pasado lejos de casa. Esto es Cero Coronavirus, de la revista Contra Luz, Cúcuta.co. Es un diálogo, es una conversación con los protagonistas de la noticia. Mañana estamos listos para comenzar con un nuevo listado de invitados. Los esperamos de lunes a sábado a las 8 de la noche, aquí en la revista Contra Luz, Cúcuta.co.